Bueno, reducción, también sirve para el sistema de esto, doble. Tienen números aquí, aquí no me gusta cómo queda, espera. Tiene que cambiar, ¿vale? Entonces hay un método, en el instituto te han enseñado de mala manera, por eso no sabéis hacerlo, porque me lo han enseñado y sabéis hacerlo. Entonces hay un método que no falla nunca, ¿a qué? Multiplicar la primera ecuación, yo, algoritmo, 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 por el coeficiente de x en la segunda. 2. Multiplicar la segunda ecuación, por el coeficiente de x en la primera. Luego, cree, si tiene el mismo signo, si tienen una rima, el primer beso termina, tiene la rima A o A. Restar. Si tienen distintos signos, el segundo beso, la rima es E. Sumar. Rima, vamos a ver, E, A, es una rima de 3, y después ponemos B. Multiplico esta por el coeficiente de quien es, sería 3 por 2X más 3Y, igual a 3 por 9. Sería 6X más 9Y igual a 26. ¿De acuerdo? Esta por el 3. Ahora esta. Multiplicar la segunda por 2. 3X menos 4Y igual a 5. Multiplico por 2, por 2. Sería 6X menos 8Y igual a 2. Entonces me queda 6X más 9Y igual a 27, y 6X menos 8Y igual a 2. Como tienen el mismo signo, se restan. Pero yo no sé restar. ¿Vale? Porque yo soy informático, y el informático no se vengo restar. Yo sé cambiarle el signo. Y sumar. Llámame Friki. Y ya puedes pegarle ahí. ¿Vale? Y el cuarto paso sería despejar X en cualquiera de las otras de las ecuaciones iniciales. ¿Te va a dar lo mismo? Te da lo mismo. Sería 2X más 3 por 1 igual a 9. 2X igual a 6 y X igual a 3. ¡Hala! 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 ¡Hala lo último de hoy! ¿Hala lo último de hoy? Sí. ¡Hala lo último de hoy!